Siento que vamos a hablar, yo quiero saber de vos, tanto el tiempo que paso, para mi eres importante baby, cuéntame con quien estas, no eres feliz el que no, de donde estas que voy para cuidarte. Me dice, que no puede estar así, que no arriesgarte, me rompes el corazón, cuando lo haces, no importa donde estas, voy a buscarte, voy a buscarte, voy a buscarte, hey, pilla, no siente llora. Y siempre me pasen las horas y mi amor, no me interesa, 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 por otro día, por volver a ese momento en que tú eras mía. Pero lo quieres a él, me dices no te trata bien ¿Y yo qué puedo hacer? Pues hasta aquí y yo perder, me empalma diciéndome Que no me perseguí de ver, y yo no sé ni qué hacer Desde que me dices, que no puede estar así Que la rescate, me rompes el corazón No importa dónde estés, iré a buscarte, iré a buscarte No mirando la cámara ¿No mirando la cámara? No No mirando la cámara No mirando la cámara